Vale, gente, son... ¿Qué hora es Agustín, tío? 8 y 26. Son las 8 y 26 de la mañana y nos disponemos a buscar Pokémon. Vamos a ir a buscar a mi compañero Yuri. Así que esto todo. Que comience la aventura. Vamos allá. Vale, gente, ya estamos con el compañero Yuri. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chavales? Y nada, vamos a empezar ya a buscar Pokémon. Vale, vale, gente, gente, gente. El primer Pokémon. El primer Pokémon de la mañana. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Es que siempre me sale el mismo, tío. ¿Es bestián? El... El... Es Big Road. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. ¿A la primera? No. Ah, no le he dado. Casi le das. ¿No le he dado? No le he dado. Queda poco. Ahí está, capturado el primer... El primer maldito Pokémon, así que vamos a ir. Vale, gente, quiero cazar ya a un maldito... Tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ha sido aquí también la serpiente. Espérate, espérate, que la pillo, que la pillo, que la pillo. Madre mía. Que pillo a la serpiente. Ahí está. La pilla, la pilla. La pilla, no la pilla, no la pilla, no la pilla. La pilla. Ahí está, ahí está la serpiente. Que ya tengo 15. Vale, gente, estamos por aquí. Va a pasar justamente un Ferrari. Así que vamos allá. ¿Estáis preparados? Mira, mira, mira. Atentos, ahí está el Ferrari. Madre de Dios, míralo, míralo. Madre mía. Madre mía, ahí está el Ferrari. En serio, gente, bastante triste. Llevamos como 15 minutos andando y no nos sale nada. Que te lo diga, Agustín. ¿Qué te ha tomado, Agustín, tío? Lo único que me ha tocado. Atentos, eh. Atentos, enfoca. Se enfoca. ¿Eso qué, tío? Eso es un gusano con un cuerno en la cabeza. Un gusano con un cuerno en la cabeza. Eh, lamentable. Yo he hecho cosas mejores y era en la guerra. Eh, muy triste, de verdad. No sé, vamos a intentar ir ahora al río. Y si nos sale algún Pokémon acuático. Vale, 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 Agustín le ha tocado un Pokémon bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es, cuál es, tío? Eh, Meowth, ¿sabes? Ah, yo lo tengo, yo lo tengo. Ahí está capturado, perfecto. Capturado y me lo guardo en la... El primer Pokémon que nos toca más o menos decente. Siguimos avanzando. Hemos perdido a Rafa, gente. No sabemos dónde está. De hecho, se nos ha colado por un agujerito de aquí. Pero es que no lo pillamos. No, no estará detrás de ese árbol, ¿no? Hemos cambiado de zona. Ahora estamos en un río. Y como veis ahora, os voy a enseñar, nos salen otro tipo de Pokémon. El Abra y el Nidoran o Ha. En busca del Magica. Aquí estamos en el agua. Y veremos a ver qué sale ahora. Acaba de salir aquí un Abra. Eh, tenemos solamente una maldita oportunidad. No puedo fallar, no puedo fallar. ¡No! No. ¡No! No, por favor, no. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, espérate. Uno. Lo tengo. Dos. Y... ¡Lo tenemos, gente! Pokémon capturado un Abra por fin. Y tenemos aquí, tenemos aquí un Psyduck. Un Psyduck. Lo capturamos, lo capturamos. Ahí está. A la primera, gente. A la primera. Estamos triunfando. Hemos bajado aquí a la parte del río. Y ojo. Ojo, atento. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos. A la primera. Ahí está. Para mi casa y para mi casa. Perfecto. Pues nada. Muy bien. Ahí está. ¿Vale? Es nuestro, gente. Es nuestro. En busca de Bairrafita. En busca de que no voy a sacar una mierda aquí. Tío, de verdad. Oye, chiqui. No encuentro ningún maldito por eso. Tío. Hombre, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Hombre. Estoy aquí en la senda del parque de la jungla. Y nada, que no encuentro ningún Pokémon. Tío, estoy ya desesperado, de verdad. Estamos buscando el Pokémon escarabajo. A ver si lo encontramos. Vamos a mirar dentro del tren travesía. Así que vamos a... ¡Vale, vale! ¿Qué? Nos ha salido. Nos ha salido aquí. Estamos dentro. No me lo puedo creer. Míralo. Ha salido la foca esta. No me acuerdo cómo se llama. ¿En serio? Te lo prometo. Te lo prometo. ¿What a ver? Se ha ido. Se ha ido. No, 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 no. Tenemos que encontrar esto, gente. Estamos aquí en el tren travesía, pero vamos a encontrarlo. Me ha salido a mí también. La tiene, la tiene, la tiene Yuri, la tiene. Dale, dale, dale. Lo tiene Yuri, lo tiene Yuri. Lo tiene Yuri, lo tiene Yuri. No me lo puedo creer. Lo ha capturado, tío. Lo ha capturado. Aquí está, aquí está. Apunta, apunta, apunta. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahí está. Toma ya a la primera. Y es nuestra. Es nuestra, gente. Es nuestra. Vamos. Eh, chavales, me acaba de tocar un Growlithe a nivel 202. Es decir, está bastante bien. Así que increíble. No lo he grabado cuando lo he cogido, pero no pensaba que iba a tener tanto. Impresionante. Chavales, chavales, Pikachu. Pikachu que sale aquí. Eh, estamos flipando. Vamos a intentar encontrarlo. Caballo. ¿Me sale otra vez? Sí, ¿o qué? ¿Me sale? ¿Me sale? Me sale. Me sale. Graba, graba. Como hay gente, me sale ahí y no. No enfocas ni. Me sale primero, me sale primero. Si capturas un Pikachu que le sale el primero, ¿qué haces? Me hago el pino, hago el maldito pino. Haz el pino en casa después. Estás muy nervioso porque le sale un maldito Pikachu. El pri... Ah, no, no, ahora no me sale tan el primero. Pues, entonces, ¿qué está por allí? ¿Qué? Oh, shit. Me, se me acerca. Ya te digo yo que está en medio. Madre mía. Y ahora me sale un rocapiadro también. ¿Qué es eso? El segundo que te sale es muy bueno, eh. El segundo que te sale no sé ni qué es. Mira, me sale el rocapiadro. ¿Estás seguro de que está en esa rotonda? Pero es que jugarse la vida. Al lado del caballo. ¿Un qué? Un Sandew. La vista amarilla ya ha dicho, eh. Sí, a eso parecía un Pikachu, eh. Incluso el juego le trolea ya. Parecía un Pikachu, tío. Pues nada, gente. Poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like si queréis que dé más vueltas. Y hacer cosas chulas en Pokémon GO. Ya os digo, tengo pensado vídeos bastante chulos. Así que esto todo, gente. Dej favoritos. Y increíble, increíble. De vuelta por Sevilla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!